Chachitos, muchachita No estés pensando en él, eres apenas una niña Y empiezas a aprender, por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá, lo debes entender Tenía que pasar, son cosas del amor Son cosas de tu edad, lo debes entender Tenía que pasar, si quieres un amor Sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Yo no quiero ser muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Lo debes entender, tenía que pasar Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si quieres un amor Sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!